Si tú eres muy dado a pasar largo rato bobeando en el Facebook, en redes sociales, seguramente te has topado con artículos que dicen más o menos así. Comprobado que el más feo de entre todos los hermanos resulta ser el mejor de todos. O que si eres una persona muy distraída y desorganizada, ¿sabías que eres de los más inteligentes? O los científicos revelan que hombres que toman cerveza con sus amigos al menos dos veces por semana son mejores maridos. Ándale tú, ahora resulta que cualquiera sale con estudios científicos, pero uno que me llamó mucho la atención fue aquel que decía, científicos comprueban que es muy saludable cambiar de pareja por lo menos cada cinco años. Ándale tú, mira, estos disques científicos que yo no sé qué jamón los patrocina. Resulta que ya inventaron el agua tibia y nos hicieron ver que siempre hemos estado engañados tratando de vivir conforme al plan y al mandato de Dios. Que ellos tienen una alternativa mejor, que nos viene mejor, que es más saludable, más equilibrado, que las personas sean piezas reemplazables, que se usen por una temporada y luego se cambien. Digo, para no enfadarnos de lo mismo, de lo mismo y por eso el matrimonio aquí para toda la vida no tiene ningún sentido. Bueno, pues que no nos extrañe. Ya desde tiempos de Jesús, como nos dice el evangelio de hoy, andaban queriendo reducir al matrimonio al nivel de un simple contrato que se puede modificar, que se puede cancelar, que es a la apetencia y a la conveniencia de cada quien, especialmente de los hombres. Pero ahí Jesús reafirma el plan original del Creador que nunca podrá ser superado. Todo lo demás son copias, piratas, chafas y por lo tanto, nada duraderas. El matrimonio conforme al plan de Dios es que dejará el hombre a su padre y a su madre y ya no serán dos, sino una sola carne, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El vínculo que une al hombre y a la mujer con el sacramento del matrimonio es un lazo más fuerte que los sentimientos, que la conveniencia, que un simple contrato. Es un lazo divino que ya los ha hecho ser una sola cosa. Claro que es un lazo que en su apariencia exterior, el tiempo y el descuido también lo puede ir desgastando, haciendo que caigamos en el desencanto, en la rutina, en el fastidio. Y claro, nuestro corazón siempre ávido de novedades, anda queriendo coquetearle por otros lados, buscando compensar el amor, la llama del cariño que quizá hace mucho tiempo se perdió en el matrimonio. Es tu caso. Pues mira, nada más te dejo de tarea. Las palabras que nos da el sabio autor del libro del Siracide en la primera lectura de hoy, en el libro del Eclesiástico, capítulo 6. Fíjate nada más. Dice, las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que te saluden, pero amigo, sólo uno entre mil. ¿Qué amistad más alta puede existir que la del matrimonio? Amigos, camaradas, puede haber muchos. Amantes, puede haber muchos que con un solo coqueteo, que con un mensaje, una llamada, con conocerlo en una red social, es suficiente para intercambiarse cariño y hasta para tener intimidad superficial. Pero ¿quién decida dejarlo todo por embarcarse contigo toda su vida? ¿Quién esté a tu lado en las buenas y en las malas y quiera pasar contigo el resto de sus días? Ese es solamente uno. Piensa si de veras valdrá la pena andar buscando compensaciones con alguien que sólo te quiere para un ratito, para un desahogo, para un suspiro, para compensar su falta de detalles y de cariño en casa. Piensa, ¿esa persona querrá envejecer contigo? ¿Estará contigo cuando estés enfermo? Si te va mal y te vas a la ruina, ¿estará a tu lado apoyándote? Lo dudo mucho, porque sigue diciendo el autor del Siracide, hay amigos que comparten tu mesa y te abandonan el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien, uy, son como otro tú, e incluso son amables con tus servidores. Pero si eres humillado, se ponen contra ti y se esconden de tu presencia. Claro, mientras estés joven, mientras tengas con qué ser espléndido, ahí te sobrarán los amantes y falsas compensaciones. Pero recuerda que hay alguien en casa, alguien que quizá ya perdió o has dejado de apreciar su belleza física, el candor de sus ojos. Alguien a quien ya se le ha amargado o le has amargado el carácter, pero que ahí está, fiel esperándote en casa, pero que ahí está sin moverse de su lugar, porque sabe que tiene un compromiso contigo, que está ahí cuidando a tus hijos. Y que como dice aquella canción inolvidable de Pimpinela, a ver, ¿de veras aquella persona podrá venir? Yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. A ver, ellos también serán capaces. Esa persona con la que estás casado, hay un vínculo sagrado. Hay algo que sí, por fuera puede perder su encanto, su belleza inicial. Pero más bien cuando le sabemos descubrir esa unidad, esa fuerza que hay en un vínculo que va más allá de los sentimientos y de las pasiones, esa, ese es un tesoro. Como también dice el autor del Siracide, el amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Yo sé que todos andamos sedientos de amor y todos merecemos ser felices, pero pregúntate, ¿quién es el que de veras te quiere? ¿Quién está dispuesto a pasar contigo solamente un rato? ¿Quién se conforma con ser plato de segunda mesa, con quien con una una revolcada tiene y listo? ¿O quien de veras te lo ha demostrado? ¿Quién a lo mejor ya no te lo dice, pero te lo ha demostrado con hechos, con su presencia, con su paciencia? ¿Amor a primera vista? ¡Ay, qué fácil! Sí, pues claro, te me figuras muy, muy encantador, pero habías de vivir con él una semana, un mes. ¿No te querrá más quien está contigo a pesar de conocerte perfectamente bien como eres? Exactamente. En esta época de los pseudoestudios científicos, donde ya el adulterio, el divorcio, las uniones libres, las uniones homosexuales y tantas otras ofensas contra la dignidad del matrimonio, no solamente se han normalizado, sino que hasta las estamos promoviendo. Cuando la infidelidad, la promiscuidad es el tema favorito de series, películas, canciones. Cuando ya un matrimonio como Dios manda ha pasado de ser la regla a ser la excepción, demostremos que todavía el matrimonio como Dios manda no ha perdido su vigencia y sigue siendo la perla preciosa que lo vale todo. Las demás, dizque, opciones de matrimonio son perlitas de plástico, baratijas que parecen que brillan, pero nunca le llegarán a esa perla preciosa que aquellos que no valoran es porque no están o no estuvieron dispuestos a pagar su gran precio. Que el Señor bendiga todos los matrimonios. Que bendiga el tuyo si estás perseverando entre muchas dificultades. Que bendiga el tuyo si está en serios problemas y en serias crisis. Que te bendiga a ti si ya estás en situación de divorcio o qué sé yo, pero que no nos olvidemos de valorar el matrimonio conforme al plan de Dios que seguirá siendo siempre la mejor de las opciones. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.